Dímelo mi gente, espero todos estén bien. Mi nombre es José Charneco, el abusador, ya tú sabes, detrás de la parrilla. Así como muchos de ustedes saben, estaba en Puerto Rico para la competencia más grande de la barbacoa en la isla. Lo que se conoce como el Barbecue Grilling Wars, traído a ustedes por Miller Lite de Puerto Rico. Y nada, ya estamos en Florida otra vez, pero como algunos de ustedes comentaron, mira, por fin se me dio grabar una competencia de barbecue en Puerto Rico. Así que eso ya la podemos sacar de la vista. Pero nada, súper bien, súper contento de poder hacerlo. Fue una experiencia bien abusadora, pues por supuesto. Y nada, estoy haciendo este videíto para hablar un ratito con ustedes de lo que pasó. Este viernes que viene van a tener el video completo. Estoy trabajando en él porque de verdad que es mucho material. Eso mínimo, yo creo que me va a quedar como a lo mejor de media hora el video. Porque es tanto material y pues yo trato de que sean de 10 minutitos cuando hago las recetas, pero ese va a ser un video bastante grande. Y lo que quiero es pues para que ustedes que no tuvieron la oportunidad de estar allí, ya sea por el trabajo o por otros compromisos, pues para que vean lo que pasó. Y para que el año que viene, cuando se haga otra vez, pues no se queden afuera. Ey, porque yo sé que muchos de ustedes se quedaron afuera. Yo lo dije, puse un post en Instagram y Facebook de los stories que daban cien taquillas, no aprovecharon y al otro día puse el otro story cuando ey, se quedaron afuera lamentablemente. Así que vamos a empezar, primeramente que nada, quiero saludar a todos los que se dieron cita allí. Todos los fanáticos, ya sean de los Peat Masters de Puerto Rico, ya sean míos, que se enteraron de la competencia a través del canal. De verdad que muchas gracias por el apoyo, como siempre. En especial, quiero agradecer a César Yamil Canal. Ese hombre fue allí a Dirán Vito, porque él iba a ir a la otra competencia dos semanas atrás, la que cancelaron, que había ido a Puerto Rico, ¿verdad? Y pues tuve que modificar todos los planes. Nada, me fui a chinchorriar, a lechonear con los muchachos, con lechoneo 787 y con comiendo tropical. Pero este hombre tenía un obsequio para mí y él dijo, esta vez sí te lo voy a dar. Él compró su taquilla, llegó ahí al local, estuvimos hablando un ratito, tomamos fotos, etc. Pero quiero que ustedes vean el obsequio. Chequeate esto, mira. Yo lo puse en los stories de YouTube también, pero mira. Charneco BBQ Grill. Y eso, pues, tú lo llenas específicamente de cerveza, pero ahí le puedes poner de lo que tú quieras, mira para allá. Qué brutal se ve eso, ¿eh? De verdad que César se ha guillado con el detalle. De verdad que sí. Los Pismaster que estaban allí se quedaron impresionados. Y de verdad para mí es un honor recibir un detalle como este, César. Así que un millón de gracias para ti. Mira para allá. Bien abusador que se ve, ¿eh? Así que muchas gracias, César. Ese hombre es fiel fanático. Siempre está en YouTube comentando. Así que nada, este... También quiero darle un saludito especial a los Pismasters de Backyard, de Bucanero y de Barbacoa. Este, gracias a los muchachos, ¿verdad? Porque siempre me están apoyando también en mi contenido. En especial a Ángel Muñoz de Barbacoa. El día que yo llegué, al otro día de yo llegar, yo lo llamé. Y yo, Ángel, este... Mira, estoy aquí en el hotel. Y Ángel rapidito me dijo, pues mira, yo voy para allá, para el local. ¿Quiere que te busque? El restaurante de él queda bien cerquita allí donde me estaba quedando en Isla Verde. Y este... Nada. Él no lo pensó dos veces. Cinco minutitos estuve allí. Y por ahí para abajo estuve con él todo el día. Está ayudándolo, ¿verdad? A montar la caseta porque el hombre estaba solo allí. Básicamente haciendo todo el setup. Antes de empezar a cocinar, ¿verdad? Este... Pero si no han ido a su restaurante, Barbacoa PR Puerto Rico. Queda allí mismo en la calle... Si no me equivoco, en la calle Loíza, por allí por Isla Verde. Yo tiré un reel. Y lo tiré... Un reel solamente en Instagram. Costilla. Pollo ahumado. Y pool pork. Súper bueno, mi gente. Así que... Nada. Ven y pruébenlo. Y pronto ya tú sabes que... Tú sabes que yo lo voy a estar poniendo en la ruta más abusadora del Barbicón Puerto Rico también. Así que muchas gracias a los tres... A los tres y su equipo. En especial a Ángel, ¿verdad? Quiero darle las gracias también a los promotores del evento. Tanto José Francescini, Eliezer Rodríguez y Jaime Villamín, ¿verdad? Por la invitación. Y pues ellos son los que planificaron todo. Gracias por el apoyo de Miller Lite Puerto Rico. Y gracias a todos los otros auspiciadores. Porque si no fueran por ellos... Ay, bendito. No se hubiera hecho el evento. Este... Yo creo que algo que tuvo mucha importancia fue, obviamente, cuando Econo donó las carnes a los pitmasters. Y las carnes... Todas se veían bien. Yo chequeé las carnes. Obviamente, los brisket eran un poquito más pequeños de lo que los muchachos quisieran. Pero contigo, eso para nosotros los que cocinamos en nuestras casas, un brisket de 13 libras es suficiente. Ya para ellos, pues ellos querían algo de 20 libras. Súper grande. Pero todas las carnes se veían súper bien. Este... ¿Qué yo opino del evento? Pues mira, te voy a dar mi opinión, honestamente. Y yo pienso que el evento se dio súper brutal. A mí me encantó. Para ser uno de los primeros eventos que ellos han producido en Puerto Rico, quedó bien abusador, de verdad que sí. Y yo pienso que al ver la gente, al ver lo que yo grabé y todo, la gente se lo disfrutó también. Por lo menos mi trabajo, lo que yo quería hacer era ir a Puerto Rico, verdad. Y grabar específicamente los pitmasters que estuvieron en la ruta del barbecue en Puerto Rico. En este caso solamente habían tres, que eran el pitmaster Roberto de Backyard, era Bucanero Orlando y era Ángel de Barbacoa. Ángel todavía yo no tengo el negocio de él en la ruta del barbecue en Puerto Rico, pero ustedes saben que yo fui con Ángel y Bucanero para Texas. So, técnicamente, él está incluido ya en la ruta. Este... So, yo me enfoqué en grabar a esos tres pitmasters. Obviamente, se esperaban 30 equipos. Ustedes saben, yo soy uno nada más. Yo no puedo grabar 30 equipos. Cuando yo normalmente voy a las competencias aquí en Florida, que ustedes han visto, casi siempre me enfoco en uno o en dos de los equipos. Y es bien básico, o sea, yo no me quedo allí con ellos ni nada. Es simplemente, yo voy a ir a la competencia y los grabo a ellos picando y hacen una entrevista que otra, pero no hago lo que hice esta vez. Y obviamente, la confianza que ya uno tiene con ellos, pues es mucho diferente que alguien que esté por acá, que uno no conozca. So, yo grabé un poquito de todo del setup, grabé un poquito la preparación, grabé ya a medianoche cuando estaban metiendo las carnes a los ahumadores. A las dos de la mañana, cuando le estaban ruseando con, ya sea con vinagre de manzana, ya sea con jugo de manzana, lo que sea que le estaban ruseando. Ya sea donde estaban prendiendo carbón, a mí yo estuve ahí toda la noche con ellos. Aunque ellos me decían, charneco, vete para la hotel a dormir, pero yo puedo dormir otro día. Pero esa experiencia de la competencia, pues, era ahí, ¿verdad? Y yo quería estar ahí en ese momento y quería, pues, a través de lo que yo grabé, demostrárselo a ustedes, qué es lo que sucede en una competencia de barbecue por tantas horas como esta. Este, y pues, honestamente, era bueno que los tres equipos estuvieran casi uno al lado de otro, en el mismo medio, porque si no, iba a estar corriendo de lado a lado. So, yo lo que hacía era que cuando ellos ya estaban de break, que ninguno de los tres tenía nada, que estaba haciendo nada, pues entonces caminaba hasta el número uno y de ahí empezaba a subir. Si yo veía que alguien estaba por abrir las parrillas o alguien estaba picando, haciendo algo, pues, entonces iba y lo grababa. Pero, honestamente, 16 equipos son muchos como quiera. So, yo me enfoqué más en la riña entre backyard, bucanero y barbacoa. Este, pero a la misma vez, pues, yo creo que el contenido que grabé es suficiente, es bastante, vamos a ponerlo de esa manera. Pero es para que ustedes vean lo que pasó ahí en la competencia. Habían competidores que estaban solos, o sea, habían competidores que al otro día fue que les llegaron la ayuda, y tal chabón, de verdad que sí. Habían competidores que solamente estaban con sus esposas, eran dos personas. Había uno que estaba con su papá, dos personas. Habían otros equipos que, honestamente, lo hicieron como se tenía que hacer. Si te dan bril para cuatro personas, pues, mira, estén las cuatro personas. A medianoche, cuando ya las carnes se pongan, pues, mira, dos duermen, dos se quedan velando. A las dos o tres horas, los otros dos se despiertan. Aquellos dos duermen un sueñito. Esa es la mejor manera de cómo hacerlo. Pero, pues, no todo va a pasar como uno espera que pase, ¿verdad? Pero yo opinaría que esa es la mejor manera de cómo hacerlo. Y, pues, hay dos o tres que se quedaron durmiendo, ya tú sabes, la Miller Lite. Las cosas que me encantaron de la competencia, el local, está hecho súper espacioso. Se vendieron 3.000 taquillas, pero para mí que tú le podías meter allí como 2.000 personas más, porque al frente de la tarima, de hecho, había un espacio bien brutal todavía que estaba vacío. Ya después de la tarima, de la barra para arriba, todo, todo, todo estaba, olvídate, había un montón de gente en todo eso. Como les dije ya a los auspiciadores, de verdad, eso fue un palo. Gracias a ello que el evento se dio y a los promotores. Había un poquito de entretenimiento para los niños y para los adultos también. En Casa de Brincos, vi que Doctor Mecánico tenía un juego allí para ellos también. Estaba la barra, ¿qué más? Y, pues, la comida, para eso es lo que vamos. Y la tarima con música en vivo. Como les dije, he vendido total 3.000 personas. Pero pienso que en ese local, fácil. Pueden poner, yo diría que los 30 equipos para el año que viene. Y fácil, 5.000 personas. Ah, bendito, caben allí. Pero ya con 30 equipos, puede ser que empiecen a buscar otro local diferente. Pero ese local en específico y como se dio, eso fue una, a ver, quedó bien abusador, de verdad que sí. Las cosas que no me gustaron, pues mira, yo te las voy a decir porque ya yo he visto comentarios en Facebook. Eso no es como que se están enterando por mí. Puede ser que algunos de ustedes que sí, puede ser que no. Y los que fueron, pues ya saben lo que pasó. Algo que yo vi que hay que mejorar es que cuando ya tan pronto entraron, afuera hay una fila a ambos lados. Una vez entraron, ¿qué pasa? Tienen que cambiar el dinero cash por los tokens para poder comprar en la competencia. Pero qué pasa, tenían dos carpas, tenían gente allí intercambiando el cash por los tokens, pero la fila era de una hora, hora y media. Yo sé que ustedes estaban como que, hombre, no, vamos a estar aquí una hora. Perdí una hora de mi tiempo aquí cambiando dinero para poder comprar. Eso pienso que para el año que viene deberían de poner más personas intercambiando el dinero o si no, otra carpa al otro lado, como hacen acá también en las competencias que yo he ido. Otra de las cosas que se puede mejorar, que ya yo lo dije, que no me gustaba esa idea, era lo que se le dice como el people's choice. El people's choice es que lo tienen a ustedes que vayan a votar. ¿Qué pasa? Eso es un voto de popularidad. Vamos a hablar claro. El equipo que tenga más seguidores, ahí siempre es el más que gana. ¿Por qué? Porque si es verdad, la taquilla estaba para el lepecito, ¿verdad? Pero si yo le compro una taquilla a 20 personas de mis familiares, pues llegan allí los 20 y votan por mí. ¿Me entiendes? Que eso del people's choice, si lo hacen, debe de ser un premio aparte. O sea, no te puede calificar para tú poder ganar primero o segundo, como fue lo que pasó. En este evento, tenían un código, lo hicieron tecnológico, tenían un código. Tú escaneabas con tu teléfono y entonces votabas. Pero ¿qué pasa? Se supone que fuera con un código que tú tuvieras de tu taquilla. Pero no fue así. ¿Eso qué pasa? La que se dieron de cuenta de que cualquier persona podía votar, adivina qué pasó. Yo sé de dos equipos que los postearon en las redes. ¿Y qué pasa? Los dos equipos no tenían fila. De momento, pues, uno de ellos se benefició de eso, el otro en verdad que no, porque no tenía los seguidores. Entonces, de estar último, de momento, pum, llegó al número uno. ¿Me entiendes? Eso para mí no es justo. Y yo te voy a dar claro, a mí no me importa quién gane. O sea, yo soy amigo de todos ellos, pero no me caso con ninguno. O sea, ustedes me han visto, yo grabo, puedo ir al sur de la isla, puedo ir al norte, puedo ir al este, al oeste. Yo soy amigo de todos ellos, pero en cuestión de competencia, yo quiero que ganen mejor. Ya sea a voto de los jueces que tengan. Eso de popularidad, en verdad, eso no me importa porque entonces yo siento que yo perdí el viaje. ¿Entiendes? Para eso, tienes que tener Instagram o Facebook bien montado con muchos seguidores y ya. Y eso para mí no es el objetivo. El objetivo es que cocinen barbecue y vamos a ver quién es el más abusador con las carnes. Entonces, pues, eso pasó. El famoso voto ausente. ¿Y qué pasa? Los que no, pues, se eliminó uno de los grupos. Yo, lamentablemente, y yo sé, yo sé que hay gente que nos enviaron, ya sea por WhatsApp, ya sea por mensaje de texto, yo lo sé, ¿sabes? A la que una persona se dio de cuenta que se podía hacer eso, ya en verdad se dañó la competencia para los demás. ¿Entienden? Y eso, yo opino, y lo dije en el video anterior, debe de ser un premio aparte que no influya a pasarte a las finales para primero o segundo lugar. Entonces, lo que podían hacer es que el People's Choice solamente fuera un premio. Un premio del People's Choice, pero que todos los 16 equipos tuvieran que entregar carne. Y entonces los jueces decidan quién son, ¿verdad? Quién es el primero y quién es el segundo. Así es como, para mi opinión, debía haber, de hecho. Pero nada, son cosas que, ¿verdad? Son cositas que uno tiene que mejorar para la próxima vez. Y son ajustes y nada, y se hace. Y lo otro es que, hermano, terminó súper tarde. Nosotros estábamos ahí desde el día antes, a lo mejor dormimos 20 minutos. Y se acabó a las, déjame ver, a las 10 de la noche, fue que entonces vinieron a anunciar quién eran los primeros 5. Y no fue hasta las 10 y 50 que se anunció los ganadores. ¿No entiendes? O sea, todo el mundo estaba explotado. Yo estaba explotado. Y yo no cociné, yo no hice prep, yo no tuve que recoger ni nada de eso. Y yo estaba explotado, si imagínate los muchachos. Pero nada, mi gente, de verdad que me encantó la actividad, quedó súper cool. Ya estoy loco ya de que haya la próxima para ir también, para separar los días e ir y estar allí con ustedes. Y nada, el viernes a las 5 de la tarde, pues ya tú verás, si no sabes quién ganó, ya tú verás quién ganó. Ya tú verás qué fue lo que pasó. Algunos de ustedes los pude grabar, otros no. Y nada, si te quedas aquí viendo el video, déjame ver si puedo poner dos o tres de ustedes de que estaban ahí en la actividad. Y para que vean cómo se lo estaban gozando. Así que nada, mi gente, muchas gracias por el apoyo nuevamente. Y yo los veo en el próximo video aquí, en el canal más abusador de YouTube. Charnecos Barbecue Grill. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! El Gallego Cruz de Barrilla 00705. ¡Ay, papá! Habla, buco, tu gorillo. ¡Ay, papá! ¡Gracias!